Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy vamos a analizar en esta comparecencia la situación de cómo ha sido la aplicación de la ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir. Y pienso, señorías del PP, Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se debe de anotar entre las leyes que este Gobierno no ha cumplido o al menos no está cumpliendo. Se nos han pasado los plazos, nos faltan reglamentos, toda la normativa de aplicación. Se han hecho cosas, indudablemente, y lo voy a reconocer porque las conozco, pero falla el ir con el reglamento y la aplicación y los plazos que marcaba la ley. Luego no se está cumpliendo esta ley. El año pasado, cuando efectivamente la aprobamos, yo hice algunas advertencias, entre otras, que las leyes no cambian por sí solas la realidad. Y la realidad de cómo morían en la Comunidad de Madrid muchas personas con bastante falta de medios y de alivio de sus situaciones parece que no ha mejorado del todo o como la ley preveía que debiera haber mejorado. Y eso solo se debe a que, además de la ley, necesitamos una voluntad política y, en este caso, le había correspondido, le ha correspondido y no lo ha hecho el Gobierno de la señora Cifuente. Si tratamos de analizar los capítulos más importantes de esta ley, lo primero sería ver si los derechos y garantías de las personas en este proceso de morir se están garantizando. Y, al menos, voy a tocar tres puntos que me parecen de importancia. ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo se ha llevado a cabo? En la atención primaria, en los hospitales y en las residencias, porque es la realidad, la práctica que nos podemos encontrar todos los días. Esa que se encuentran las personas y sus familias cuando desean hacer la formulación de las instrucciones previas. Mire, efectivamente, algo se ha hecho en atención primaria. Hay 70 centros, pero imagínese cuál es la idea que se ha tenido en ese desarrollo. Centros piloto para esto. No, no. Si al final tendrán que ser todos los centros. Bueno, ¿qué se les ha dicho? Se les ha dado información y se han realizado cursos, empezando por el personal de las áreas administrativas. Y, efectivamente, ahora una persona, un paciente, sus familiares pueden, a través de la cita previa, poder realizar y obtener información acerca de las instrucciones. Pero ahí se acaba todo. ¿Por qué? Porque esa continuidad que se necesitaba con el mismo grado de información a los profesionales sanitarios que tienen que abundar en toda la información que necesita esa persona o ese paciente, no se ha cumplido. Preguntas a los mismos profesionales. Preguntas a los mismos profesionales de esos centros de salud donde se está y se pueden realizar las instrucciones previas y no tienen ninguna información. Casi acaban de recibir la guía a la que usted ha hecho referencia y el díctico hace pocas semanas. Es decir, que vamos con un retraso enorme y no se ha podido completar como debiera toda, digamos, el canal de información. Si nos detenemos en los hospitales, yo creo que todavía es peor la situación. Porque, efectivamente, ha habido cursos de información y divulgación de esta ley. Pero, más allá de algún colectivo concreto de profesionales, como por ejemplo los oncólogos, no se ha hecho. No se ha hecho. Preguntamos, he preguntado a numerosos profesionales y les sonaba, en fin, no sabían nada de la ley. Y, por lo tanto, su práctica diaria se puede ver afectada por el desconocimiento. Pero hay un sitio muy importante, como pueden ser, por ejemplo, las urgencias hospitalarias. Habitualmente los residentes, que son los médicos y médicas que mayoritariamente reciben a los pacientes en estos servicios, porque mayoritariamente es el personal que trabaja allí, ni idea. Ni idea. Y es una ley que lleva, como digo, en funcionamiento un año. Y el peor de las situaciones, la peor de las situaciones, son esos centros sociosanitarios. Prácticamente nada. Escasamente algún equipo directivo tiene conocimiento. Pero ahí, nada. Si esto, señor consejero, no se tiene en cuenta, para una campaña más en profundidad de divulgación y conocimiento de la ley, no hemos avanzado nada. Si no se profundiza y se enlaza bien, que en aquellos sitios, sea de centros de salud o de hospitales, donde ahora se están haciendo las instrucciones previas, no se da el paso para que esos centros puedan registrar esas instrucciones previas, todos que no lo pueden hacer, todos donde ahora mismo se están recogiendo. Y, posteriormente, el profesional puede acceder a consultar lo que hay en ese registro. Y eso todavía no se ha cerrado ese círculo. No lo tenemos todavía funcionando. Me quería luego referir a las garantías que recogía esta ley que debían proporcionar las instituciones. Y tienen que ver, en parte, con esto que le he dicho. Todos los centros no han pedido ni han solicitado la preceptiva inscripción en ese registro. Y hay que hacerlo, porque si no, de nada vale que digan si puede hacer este paciente o estos familiares o la persona que sea las instrucciones previas, porque tienen los documentos. Pero es que luego no se pueden registrar. No hay, repito, el acceso telemático de manera directa para que cualquier profesional que ve en un hospital a un paciente pueda inmediatamente acceder a ese registro. Ha hablado de la formación continuada. Y yo, desde el principio, también. Eso tiene que llevar mayor intensidad. No está llegando, repito, a todos los profesionales. Y luego no se puede, de hecho, trabajar. No se tiene, si no están bien informados, la garantía. En su desarrollo profesional, en sus tomas de decisiones. De los cuidados paliativos. Cuidados paliativos integrales, decía la ley. Mire, aquí falta potenciar, porque así lo ponía la ley, todas las unidades que existen en los hospitales. Faltan y, además, quiero hacer referencia a las infantiles. También los recogimos y faltan. Y un punto muy importante que han dicho los portavoces que me han precedido es la atención domiciliaria. Los magníficos equipos funcionando hoy día son insuficientes. Y también han reconocido que la gente hay una gran tendencia a querer morir en su casa. Pues eso requiere de un avance importantísimo en aumentarlo. Dos cosas más que dice que la normativa las va a crear, que son los órganos colegiados que debiéramos tener en los centros. Pero la norma no está concluida. O sea, que tienen que acelerar, porque hoy por hoy no existe un órgano que vigile, que recoja la información de todo lo que realiza ese centro de salud, ese hospital, y lo vuelque a la comunidad. Y claro está, la comunidad no ha hecho el informe que anualmente tiene obligación. Esto es parte, señor consejero, de ese empeño que dicen que pone la consejería en la humanización. Nos queda mucho todavía camino por recorrer para aplicar la ley y para que ningún madrileño ni madrileña muera en condiciones no deseables. Muchas gracias.